Las autoridades siguen con las investigaciones del asesinato de Gladys Gil Giraldo, quien fue abordada por sujetos en motocicleta a las afueras de su vivienda en el municipio de Aguachica, Cesar. Hay consternación en el municipio de Aguachica, sur del Cesar, debido al asesinato con arma de fuego, hechos ocurridos la noche de este viernes 15 de marzo, la víctima, una mujer de aproximadamente 50 años. La adulta mayor fue identificada como Gladys Gil. De acuerdo a las versiones brindadas por las autoridades, la mujer se encontraba al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Vista Hermosa, cuando dos sujetos ingresaron por la parte trasera de la casa y le dispararon a quemarropa a la altura de la cabeza. Los sujetos que se movilizaban a pie ingresan por la parte trasera de la vivienda y le causan la herida antes descrita, expresó un familiar de la hoy fallecida la policía. Mientras los sicarios huían del sitio, Gladys se desplomó en el suelo. Falleciendo en el lugar de los hechos, al sitio arribaron uniformados de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen. Asimismo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI llegaron a la vivienda para inspeccionar el lugar y realizar la inspección técnica al cadáver que fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Necropsia de Rigor. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI El Cuerpo Técnico de Investigación CTI El Cuerpo Técnico de Investigación CTI